El programa contacto. Hola. Dice la canción. Ay, muchas gracias. Me han dicho los que la compañero que la han escuchado. Dicen que les gusta muchísimo. Vamos a ver qué pasa. Todavía no se ha difundido. Además, pegajosa. Sí. ¿De quién es? Bueno, de un compañero que se llama DR. DR. Sí. Derecho Reservado. Ah, Derecho Reservado. Es una canción internacional. Bueno. Bueno, Mirta. Hay muchas cosas que me gustaría conversar contigo. Ay, ay. Sí. Una de las primeras cosas, por supuesto, es tu reaparición después de algún tiempo. Exactamente como ocho meses. Bueno, aquí cuando regresé de Mérida, pero realmente de trabajar, hacer un trabajo así en Blavanna. Ay, qué detalle. Ay, muchísimas gracias. No hay besitos, no hay besitos ni nada. Ay, mi madre. Ay, yo también quiero uno ya, que están repartiendo besos. Todos nos amamos. Es cierto. Bueno, entonces cuéntame. ¿En contacto fue hace... Hace aproximadamente dos meses, dos o tres meses. Dos meses, tres meses. Cuando regresamos de Mérida con el espectáculo este que llevamos para allá. Pero después, tú sabes que he estado un tiempo retirada de la pantalla, de la cámara, en mi casa, porque, no sé, ella es voz popular y porque además lo he hecho así, porque pienso que eso no es ningún misterio, es algo normal en las mujeres. Me hice la cirugía estética y, pues, en ese tiempo, pues, tuve que estar en recuperación. Ya sé que hay muchísimas bolas en Blavanna, que si me quedó la cara de un lado virada, que si... Que sigas eso. Que si parecía... Bueno, Hilda, realmente. Me han pintado como si fuera el caballero de París o el señor, el jorobado de Nuestra Señora de París, una cosa de estas. Porque era increíble las damas. Muchísimas gracias por las personas que han hecho esto, porque realmente me han dado tremenda propaganda. Me ha convencido muchísimo en todo este tiempo que he estado fuera. Y ha sido muy simpático. Aparte que, de verdad, ha habido personas que me he dado cuenta que me quieren seriamente. Que me quieren seriamente porque me han llamado muy preocupados por esto. Yo quisiera agradecer... Hay muchas personas que te quieren. De verdad, Hilda, en este momento, a alguien que fue el... O sea, el que me hizo esta estética, que fue el señor compañero Alejandro Martínez. Ah, sí, cómo no. Pero que hay un grupo de compañeros en fisioterapia, o sea, donde me hacen la fisioterapia, que siempre se hace al tiempo, como es Humberto González, Maribel... Es una gran lista, por lo que veo, ¿no? No, no, lo tengo todo anotado, pero no se me olvide nada. Reina, Gustavo, Humberto, Nelson, Maribel, Graciela, Isabel. Todos ellos, de verdad, que han tenido tremenda paciencia conmigo en todo este tiempo que he estado. De recuperación, ¿por qué era? Porque tenía que darme unos masajes. Todo esto, después que se hace una operación de este tipo, pues, requiere de este cuidado. Claro. Dime una cosa, Mirta. Mirta, esto lo has hecho porque sencillamente decidiste en un momento determinado, pensaste... Ah, hay una... En ese momento hay un video que estamos poniendo de Mirta hace algunos meses atrás. No creo que esto sea de mucho tiempo atrás tampoco. ¿Eso será del café? No, el café no es. Por el escenario no es eso. Bueno, así de lejos es prácticamente imposible determinar cómo ha quedado Mirta Medina. Pero bueno, vamos a seguir conversando. Tengo entendido que tú vas a hacer un serial para la televisión dirigido por Pedraza Gino. Exactamente. Entonces, pensaba que esto podría estar vinculado a la decisión tuya de hacerte esta cirugía. Ajá. Estaba relacionado con este trabajo que vas a hacer. Bueno, un giro y donde vas a representar a una cantante o... Exactamente. Bueno, mira, no te puedo hablar mucho de la telenovela. Me lo tienen prohibido. ¿Prohibido? 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 ¿Te lo tiene prohibido Pedraza Gino. Me lo tiene prohibido. Pero sí puedo decir que una de las protagonistas es Consuelo Vidal. Un adelanto. Aparte de esta persona que le está hablando. O sea, hay varios protagonistas en el programa. Bueno, la protagonista soy yo, pero Consuelo es también coprotagonista. Ajá. Es lo único que puedo decir. Sé que es una telenovela que va... Pienso... A mí me gusta mucho particularmente. Pienso que va a ser muy atractiva para el público. Porque conozco más o menos los gustos del público y pienso que es así. Pero esta pequeña intervención, si se dice, que me hice, fue producto de esta telenovela. Porque como sabes, en esta telenovela pues hay que hacer diferentes tiros de cámara. Entonces yo tenía unas pequeñas hernias que se decían debajo de los ojos, que se veían realmente feas. A veces cuando estaba más inflamado, menos inflamado, estaba más cansado, menos, se denotaba mucho en la televisión. Y esto me preocupaba realmente. Bueno, no era muy necesario haberme hecho esta intervención para cantar. Yo no lo creo, yo no lo creo. Para este trabajo. Cuando te vi la última vez, cuando llegaste de Mérida, después de haber... Además, había bajado unas cuantas libras. Pero bueno, en fin. Pero bueno, claro. Fue para bien. Porque cada no se me ve más bonita, ¿verdad? Perfectamente bien. Mucho más bonita, ¿verdad? Estás en un cross-up aquí en este momento en la televisión. Ay, mi madre. Sí, muy bien. Bueno, Mirta, me alegro mucho que todo te haya ido bien. Me alegro mucho de lo nuevo que te espera. Ah, caramba. Muchísimas gracias. Felicidades. Ay, muchísimas gracias. ¿Y usted quién es? Bueno, uno de los admiradores, de los tantos admiradores de Mirta. Y nos hemos decidido, bueno, como invitado a participar aquí hoy. Es que bonito. Y traerle un pequeño obsequio. Ella se merece mucho más, pero bueno. Pero yo quiero hacerle un obsequio a Linda. Una flor. Muchas gracias. ¿Cómo usted se llama? Arturo. 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 Guedes. Guedes. Ah. Somos familia. ¿Eh? Somos familia. Ah, ¿somos familia? No me digas. Somos familia. Mira, yo no lo sabía, bueno. Entonces, no, uno se entera así de las cosas. Qué emocionante. Bueno, ahorita vamos a conversar sobre eso porque me interesa. De Unión de Reyes, ¿verdad? De Unión de Reyes. De Unión de Reyes, me imagino. Bueno, quédate por ahí, pariente. Espérenme por ahí. Siéntate, Mirta. Gracias. Bueno, felicidades. Quédate con nosotros, por supuesto. Y tenemos más estrenos de Mirta Medina. Este fue un primer estreno, pero hay un segundo estreno también en el programa. Tenemos ahora a alguien que me alegra mucho que esté aquí. Imitador, actor cómico, fonomemeco. Hay muchas cosas que hace este muchacho. Presento en el programa Contacto a Olver Vargas. Muchísimas gracias, Gilda. Muchísimas gracias a ustedes por esos aplausos y un saludo. En Contacto. Me he vencido la voz. Y me he sentado. Me he vencido la voz. Y me he vencido la voz. Y me he vencido la voz. Creta, no tenemos mucho tiempo. No queríamos dejar pasar la entrevista indiscreta. ¿A quién le tocará? Al principio lo hacíamos por un sorteo, pero ya decidimos que no, que no es un sorteo, que nosotros más o menos seleccionamos qué persona puede ser la seleccionada. Y hemos pensado en, como hacía mucho tiempo, no salía por la televisión, mi Mirta Medina. Ay, pero ¿por qué yo? No sé cómo hay persona aquí. Ay, pero bien, ¿eh? No, 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 no es fácil. ¿Verdad? ¿Por qué? Vamos a abusar, vamos a abusar, vamos a abusar, vamos a abusar. No, 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 no. Nada más. Sí, me aterra a estar sola. No me gusta. ¿Sola? ¿Sola en un lugar o en la vida? No, en la vida. No me gusta, me gusta siempre tener un compañero, estar acompañada siempre. Siempre. En la vida, conmigo. No me gusta estar sola, eso me aterra. Nunca, en ningún momento te gusta estar sola. Y que eso que a veces en la casa tengo muchas cucarachas, pero no me gustan como compañeras. Yo tengo un fumigador muy bueno. Miguel, por favor, ya de paso te saludo. No, ve para casa de Mirta a ver si se resuelve el problema de la cucaracha en casa de Mirta. Él es de Huira, creo. No es de Huira, me parece que... No, ya yo lo resolví. Ah, ya lo resolviste. Y también lo de no estar sola. Entonces eso es lo único, ya. No tienes ningún otro temor. No, es verdad que no. No tienes claustrofobia. Claustrofobia. No, no tengo. No le tienes mi... Puedes estar encerrada en cualquier lugar sin problema. Sin problema. Hay una anécdota, que no hay tiempo, no hay tiempo, pero ha habido una anécdota muy simpática de claustrofobia, pero no se puede decir. No se puede decir. Bueno, entonces vamos a invitar a Mirta el sábado que viene para hacer otra entrevista indiscreta. Qué simpático esto. Me pongo para trajín, esto no se vale. A mí me han dicho que tú tienes miedo a estar, a que tú tienes... Me están haciendo señas, no puedo, no puedo hablar. No puedo hablar porque se nos va. Hemos tenido hoy problemas con el tiempo, desde que empezamos el programa. Nuevamente en contacto. No te preocupes que un día hablamos de eso. Donato Pujero.